¿Sabías que tu relación con el dinero tiene que ver con el vínculo con mamá? Madre y dinero son energías equivalentes. Así como tratas a tu madre, así te tratará la vida y el dinero. Ber Hellinger Realiza este ejercicio sistémico para empezar a fluir con la energía del dinero. Busca una foto de mamá y conecta con ella, o simplemente imagina la delante de ti, o si puedes realizarlo personalmente con ella, aún mucho mejor. Mirándole los ojos dile, mamá, ahora te veo, te reconozco y te acepto como mi madre. Te agradezco que me hayas dado la vida, al precio que tuviste que pagar. Sin la historia, sea como sea que haya sido, hoy yo no estaría aquí. Ya no te juzgo y tomo de ti toda tu energía para honrar nuestra alma familiar. Te respeto, madre, te tomo en mi corazón dejando en ti las cargas heredadas que no me pertenecen. Ahora intentaré mirar hacia adelante, y con mi vida y mis éxitos, te honro, madre. Sana completamente tus vínculos siendo parte de los talleres online que he creado especialmente para ti, abrazando mi linaje, o sanación con padres y ancestros, o transgeneracional. Gracias. 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 Gracias.